Estamos de regreso y tenemos, ahorita nos vamos a divertir mucho. Tenemos un salón de belleza, tenemos a Ana y tenemos a Sofía. Muchas thank yous por estar aquí. Gracias, María. Nos van a platicar un poquito de qué son los servicios que ofrecen. Primeramente, ¿cómo se llama el salón de belleza de ustedes? El salón de belleza se llama Flamingo Hair and Wigs Spa Salon. Estamos localizados en Urily, California. El código es 93648 en la calle 1107 G Street. So, ustedes pueden venir y lo que ofrecemos es casi todo. Tenemos color tinte, tenemos retoques de color, tenemos lo que usted quiera en lo que vamos a hacer por usted. Pero especialmente tenemos cortes de pelos para mujer, para hombre, para niños. Este, si lo quiere corte mojado o lo quiere seco, como usted quiera, el corte es como lo vamos a hacer. También, este, hacemos arreglos de estilos de pelo para bodas, para quinceañeras, para lo que usted quiera, también lo hacemos. También tenemos permanentes, este, estilos, como usted quiera, de permanente es lo que vamos a hacer. También, limpiamos la ceja con cera y hilo y son, yo sé, el hilo es una nueva, ¿cómo se dice? Sí, que les quitan la ceja con el hilo. Yeah, con el hilo, threading, ajá. Es una cosa, un estilo nuevo y también lo hacemos nosotros. Y yo quiero preguntarles eso, ¿es hilo de qué? ¿De pa' pescar o hilo para, para cuál? No, es, este, cualquier hilo se puede usar. ¿Como para coser? Para coser, pero también. Más infinitos. Ajá, y lo fino es lo que va a ser mejor, que va a sacar la ceja y la, le da, este, ¿cómo se dice? Le da la forma. La forma bonita. También hacemos extensión de pestañas. Eso ahorita es de las extensiones de las pestañas, es muy popular ahorita. Sí, y también lo ofrecemos ahí en el salón. ¿Y cuánto cuesta eso, las, las, las extensiones de pestañas? Dependiendo las pestañas, tengo dos precios, 35, 80. Ajá, 35, 80, 35 te dura casi como dos semanas. Dos semanas paredes, las extensiones del Flair Questers, en lo otro es la una, la una. Oh, ok. Individual. Individual, ¿cuál es mejor? La individual o toda la que viene toda completa? Depende. Depende la persona, hay veces que le gustan que se miren bien grandes. Como si tuviera unos arañas en los ojos. Y hay otras personas que le gustan individual, más simple y más original y más bonitas. Yo una vez me puse esas. Oh, sí. Las pestañas y se me cayeron. Se me cayó una y no la encontré. No, sí. No usé el pegamento correcto, yo creo. Pero está bien, ya todas usamos pestañas postizas, queremos mirarnos bien bonitas. Ahí viene San Valentín. ¿Qué especiales ofrecen durante ese tiempo ahorita? Especiales tenemos para San Valentín, es un especial en febrero, este, tienes corte gratis con cualquier servicio de 50 dólares y más, estamos dando corte gratis. Este, ustedes vienen y también tenemos cualquier descuento de 15% bajo, cualquier servicio que usted quiera, puede ser químico o puede ser corte de pelo, sacar la ceja, cualquier servicio o 15% descuento. Una de las cosas que quería hablar es las pelucas. Las pelucas aquí, Sofía tiene una puesta y no se mira peluca, se mira su pelo natural y se mira bien bonito y original. Se lo puede quitar cuando quiera, sí, ahorita podemos, pero ahorita tiene ya modos de usarlos. Este, si quieres hablar un poquito de ello. Las pelucas, ¿quién son las personas que utilizan las pelucas y cuál es la razón que van a las pelucas? Depende, la gente que necesita pelo, o nomás para qué, para salir, o no quiere peinar, depende cada persona. Ahorita yo no puedo peinar mi pelo, se voy a quitar, este para enseñar cómo se mira. Esa es nomás la peluca de arriba. Esa es tres, tres clips. Ok. Para abajo, para atrás. En ese que de cambiar color es bueno también en poder guisar extensiones. Y se mira tan natural, muy natural. Oh, ok. Eso si alguien quiere un look así de un día para otro y no quiere cortarse el pelo, no quiere pintárselo, pueden agarrar estos. Sí, y puedo cambiar color también. Diferente precios, empezando a $50 y más, dependiendo del arreglo y cómo ella lo quiere. Hay veces que le gustan el pelo más oscuro, otros un poco más claro, pero dependiendo de lo que le guste, es lo que van a agarrar, pero sí. Ya la deschongamos. Pero bien bonito el pelo y se siente bien natural. ¿Cuánto cuestan? Hay diferentes precios, como dicen. Diferente, sale 50 arriba, depende cómo se, cómo está. El estilo. Sí, ok. Y este, ¿sí la gente viene? Sí, mucha gente. Ok. ¿Cuáles son las personas que vienen a agarrar este servicio de las pelucas? Cancer, alopecia, hair loss, de estrés, o de químicos, se quemó el pelo, depende de todo, depende de cada uno. Si alguien quiere una consulta de esto de las pelucas. Es privado, es totalmente no anunciar a la gente. Pero eso, ¿qué tanto tiempo tienes ahorita para hacer un appointment? Si alguien llama y dice, necesito. Yo vine sin cita, puedo hablar que necesitan, puedo buscar, en el ayer, en el orban. Ok. Ok, ok. Son, está bien, está bien porque, pues, pueden ser pelo güero, pelo negro, diferentes colores, pelo corpito. Ok. Sí. Ok. Y si quieren hacer la consulta un poco más privada, también, nomás le dejan saber a Sofía y Sofía las lleva a un cuarto separado para que ellas hablen con ella uno a uno y les dejan saber qué es el problema que tienen y de allí ella le puede usar o le puede poner cualquier peluca que le quede más mejor. Que le guste a uno. Que le guste a uno. El gusto de uno. Y los hombres. Para los hombres también. También. Sí, tienes. Sí, sí. O sea, un día lo conoce pelón y el siguiente día ya tiene pelo o, ok. Sí, tiene mucho pelo. Mucho pelo de más. Sí. Ok, no, esto está bien. Esto está bien bonito porque hay mucha gente que por el estrés se nos cae el pelo. Sí. Y por vergüenza de no saber a dónde ir, no van a ninguna parte. No, sí. Ok. So, esto es una opción de veras muy buena. Este, llámenles a ellas, ellas trabajan con usted. Lo que es mejor, los especiales que tienen para que se miren bonitas para la semana que entra. O no más porque queremos mirarnos bien. No tiene que ser necesariamente una ocasión especial. Entonces, muchas gracias. Ahorita regresamos en un corte comercial con otras sorpresas más. Thank you, ma'am. Estamos de regreso otra vez con las chicas de Flamingo Hair and Wig. Sí. Muchas gracias. Aquí tenemos dos más que nos están acompañando. Nos están, nos van a explicar de los más servicios que tienen en el salón. So, ¿qué más ofrecen ahí con ustedes? Aparte de las pelucas, de los tintes, de los cortes. Yo sé que hay algo más. Aparte de las pelucas y los tintes de los cortes y este, cortes y especiales de blowouts, también ofrecemos de servicios de uña. Así que si quieren aplicaciones de acrílico o gel polish, manicures, pedicures, también los ofrecemos. Yo soy Bonnie y me pueden llamar a las 538-4700. 48. Ok. ¿Tú traes uñas que no sé si lo pueden ver? Ok. Let me show a picture. Ok. Ok. There's a picture there. Así que cualquier servicio quieren, pueden llamar en la salón de belleza o me pueden llamar también por celular. Este, ese número, si quieren, le pueden dar allí en el salón de belleza. Pero como les digo, ofrecemos procesos de acrílico, gels, gel polish, gel overlays para las uñas naturales y pedicures. Oh, ok. Y ¿cuál es el precio de los, de las uñas? ¿Depende? De las uñas, no, depende no. Yo tengo un precio no más y es 40 dólares por servicio de acrílico. Ok. Es 28 dólares para servicio de gel polish y eso también incluye un manicure. O si quiere también el gel polish con los, con los pies de los, este, de las uñas de los pies, también es 28. Es que son los precios son solamente nomás estricto así. No dibujo como lo de allá de los otros celanos de aquí están aquí en Fresno que son add-ons, que cada tres dólares para este, un, este brío o arte o una flor. No, yo nomás ahí está todo el, ahí está todo el set. Por ese precio todo viene incluido. Está todo incluido. Ok, no es como un lugar que le, tres, cinco dólares más, tres dólares más, todo incluido. No, no, no. Ok. La única vez que hago eso es cuando llegan las chicas bien jóvenes que me dicen que quieren todas las rhinos por todas las uñas. Ok, los diamantes. Quieren diamantes, quieren de oro, quieren de perlas y pues eso sí les sube el precio un poquito más, pero no es mucho. Los diamantes. No hay edad que no les hacen las uñas si vienen unas jovencitas chiquitas. Si vienen las jovencitas chiquitas, si vienen las presencias y quieren las uñas de acrílicos, yo nomás le pregunto solamente a las, este, a las madres porque eso depende todo de ellas. Como yo tengo una hija de ocho años y ella, a ella no se las hago, pero sí se las pinto y sí se las pongo la joven. Ok, ok, está bien. Les quería decir que tenemos 15% descuento, cualquier usted quiera, si está mirando esto ahorita, tiene 15% y también Bonnie va a tener, este, creo que cinco dólares descuento cualquier servicio de uña que usted quiera, este, nomás llámenos. Este, va a ser algo bien bonito, especialmente para febrero 14. Llame, si quiere nomás venir al salón, ahí estamos abiertos martes hasta sábado. So, ustedes vengan y hagan su cita y también, también como digo, pueden caminar adentro y nosotros estaremos más. Si tiene alguien preguntas y todo eso, pueden ir. Vamos a ayudarles. Ok, como walk-ins también se tienen. Si, walk-ins. Si, pueden entrar y les ayudamos. Ok. Y la chica que está atrás, está muy callada. Soy Priscilla y yo hace pelo. Ok, también hace pelo. Ok. Ok. So, ¿quién es la que trabaja con las puertas pelucas? Sofía nomás. Sofía nomás. Ok. Ok. Me ayuda, ¿ya? A veces, no solo necesita ayuda. ¿Qué más tienen, qué más servicios ofrecen allí? No tienen los masajes. Los masajes. Los masajes. Tenemos una persona, se llama María, y ella hoy no pudo venir, pero hace los masajes empezando a $35 y más, dependiendo si quiere piedritas calientes, masaje nomás en una cierta parte de su cuerpo, dependiendo es lo que va a subir el precio, pero empezando a $35 y más. ¿Y cuánto dura el masaje? Una hora. Una hora. Una hora. ¿O es mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. ¿No? ¿Y tira un que le tengan masaje? Ajá. ¿Y eso? Las personas que van a tener masajes, ¿son personas otra vez que tienen el estrés? ¿Personas que están lastimadas? Mucha gente puede relajarse si algo les pasó, si por cualquier cosa se movieron mal, también le puede dar masajes. Si están estrés, hay veces que no más van para tener el día de relajar. También hace masajes. Ya, ya que se quieren relajar y todo. Ok. ¿Alguien dijo algo de las body wraps que les dicen, de los tratamientos para quitar o reducir un poquito las lonjas o llantas, como les dicen, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Esto es cómo funcionan también? ¿Cómo funcionan? Si empiezas a sudar, ¿cuántos minutos o cuánto tiempo? Dura una hora. Una hora. Una hora. Y en esa hora, ¿cuánto se reduce? ¿Cuánto? Son pulgadas las que pierden, no son libras, ¿verdad? Sí, también, como dices, tighten la piel. Para que le apriete las piernas. Sí. Ok. ¿Y la piel? Bueno, para una, se bajan con pesos porque no puedo quitar el exceso de, del, del cuero. Ajá. Ok. Y es muy bueno. ¿So si alguien quiere perder unos tres libras, pueden ir? Sí, puedo ir. Sí. ¿O cuánto es lo más que se puede perder en una hora? Depende, puedo, hasta cinco libras. Cinco. ¿Pero ir al gimnasio? Body weight, water weight. Es el peso del agua. Es el peso del agua que uno va cargando, que el cuerpo está reteniendo el agua. Ok. So esto le ayuda como para los brazos, la cintura, las piernas. Ok. Pero trabaja muy bien, pero también este, cada ratito estamos, cada diez minutos vamos y si necesita agua, le damos agua para que no se deslatre el cuerpo. Y también para, para que ella funcione bien y se sienta bien. Y ya después está, hay veces que se sienten un poquito, you know, necesito, necesitar de agua, solo le damos agua. Porque el cuerpo está sacando el agua extra. Porque it detox your body. Oh, ok. Y abre los poros. Y las piedras calientes dicen que también tienen esas. Para el masaje. Sí. Sí, para el masaje. ¿Qué tan caliente están? Pues es suficiente para que el cuerpo tenga esa, eh. Y no hacen tanning. Oh, tanning. De esprayar como para broncear. También tienen ese servicio. Hacen spray tan y también puedes entrar a la máquina y te puedes broncear bien bonita para el verano. Oh, entras blanca y sales morena. Ok, pues está muy bien esto. Ok, pues está muy bien esto. Hay que invitar a la gente que vayan. Tienen muchos servicios. Muchas especiales. Son unas chicas muy divertidas. Este. Están en Ridley, Sofía. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a hacer este trabajo? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, por mi mamá, cuando estoy creciendo, mi mamá hizo mis cortes, mis tintes, mis colores, mis bases, and then, seguido de mi trabajo de haciendo pelo, un vez una mujer, estaba mi cliente, and tiene cáncer, se fue todo la pelo, y me dijo, ¿puedo ayudar? Y yo dijo, no, no puedo ayudar, and allí fui, tiene que ser más, tiene que ser más para la gente, and then, llego con mis pelucas para ayudar a toda la gente. So, para poder trabajar con las pelucas, ¿eso fue más escuela? Más escuela, más dinero, más escuela. So, ¿cuánto tiempo tiene ya haciendo eso? Ocho años. Ocho años. Ocho años. Ana, ¿cuánto tiempo? Apenas empecé este año, pero un mes tengo trabajando con Sofía. Tengo catorce años haciendo uñas, puras uñas. Puras uñas, yo nada más hago de uñas. Oh, ok. Tengo ocho años. Ocho años, o todas ya saben muy bien lo que hacen. De todo, con mi trabajo, diecisiete años. Oh, diecisiete años tienen. Sí. Ok. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Este, algo más que ustedes quieran, quieran invitar a la gente, les sirven. No, les invitamos a los cada martes o jueves, cuando quieren. Y es Ladies Night Out, y allá en el salón, nomás les da una llamada. Gracias. Una llamada. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.